Desde Nicaragua nos pregunta aquí, Pastor Delgado, ¿es malo jugar lotería? ¿Qué le diría a usted a la persona? ¿La loto, la lotería, todo ese tipo de juegos? ¿Qué opina usted, Pastor? Yo creo que lo que es peligroso y que Dios no acepta es que la bendición que Él te da y la prosperidad que Él pone en tus manos, tú la pongas al azar. Porque yo, por ejemplo, yo no creo en la suerte. Yo creo en realidad que Dios es quien nos dirige y Él es nuestra suerte. Entonces, el poner el dinero, además, el desarrollo de la adicción que puede esto causar, que se ve claramente, y las desgracias que las adicciones al juego han causado, yo creo que no, yo creo que el cristiano debe abstenerse, porque tú vayas y juegues una vez, no creo que vas para el infierno, pero no creo que debes hacerlo, no creo que debes contaminarte y creo que es un camino extremadamente peligroso. ¿Alguien piensa que la lotería está bien? ¿Y qué pasa si son los cristianos que están vendiendo lotería? Porque hemos escuchado también de gente que trabaja en eso. Sí, ¿no? Hay unos que trabajan en eso. Yo tenía unos amigos que vendían lotería y son gente que amaba al Señor y era su trabajo, pues. Debería ser trabajando en eso. Y están también los cristianos que trabajan en Las Vegas, que encuentran trabajo en el casino, estaba chiquito, estaba jovencito yo y pasé para ir por Panamá. Ya habían descubierto ahí el paso. Y habían unas maquinitas de esas, de las tragamonedas, ¿verdad? Unas tragamonedas ahí. La debilidad. O sea, y cogí como dos dólares, dos dólares y los cambié en monedas, porque no me gusta eso, pero me pareció interesante. Tenía que estar dos horas ahí, ¿verdad? Y fui y gasté, digo, voy a gastar estas ocho moneditas y me las gasté ahí y ya, las perdí, pues lógico. Y ya, no me gané nada. ¿Pero qué? ¿Es pecado eso? No, lo que acabo de decir es que yo... No, creo que eso sea pecado, pero yo pienso que los juegos de azar no le gustan a Dios. Es que es distinto una entretención de un momento. El problema grave es lo que estamos viendo hoy en la juventud de la ludopatía. Eso es una cosa gravísima, sacar a esos jóvenes de ahí y les regalan los tiquetes para que se vuelvan adictos a los casinos y les llega... Ahora imagínense que hay casino por el celular. Tras de que era bien complicado sacar los chinos del celular, ahora entonces también le ponen su casino en el celular. O sea, nosotros sí estamos enfrentando una cosa bien grave. El problema no es hacerlo un momento para perder el tiempo, pero eso sí se vuelve... Hay personas que hoy tienen una adicción a eso que es muy difícil sacarlos. Entonces sí es como caminar sobre brazas calientes. ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.